¿Es cierto que mi vehículo tiene más potencia cuando estamos a nivel del mar? ¿O todo es una cuestión de pura apreciación? ¿O es mito? Y en dado caso, ¿en qué está basado? Vamos a averiguar. Contestando muy rápidamente a la pregunta, sí, el auto se comporta con mayor potencia cuando está a nivel del mar, pero ¿eso por qué? Tiene que ver principalmente con el aire. ¿Por qué? Porque el aire es el principal fluido que utiliza el motor de combustión interna, ya sea ciclo Otto, ciclo Atkinson, que son de gasolina, o el ciclo Diesel o incluso el Vankel, que también es de gasolina. Cualquiera de ellos utiliza una mayor proporción de aire respecto del combustible. ¿Y qué sucede entonces? Bueno, normalmente cuando tenemos nosotros un trabajo de desempeño a nivel del mar, se siente más potente porque tenemos una mejor calidad de aire. Ahorita platicamos a qué se refiere. Hay diferencia de cuando tenemos nosotros a una altura, vamos a suponer de 2.000, 1.500, 3.000. Entre más arriba esté del nivel del mar, vamos a tener un desempeño más pobre. En algunas ocasiones llegan a comentar que con el turbo se llega a compensar. Más que compensarse es que tenemos nosotros una ayuda al respecto. Ya platicaremos al respecto del turbo en otro video, pero principalmente independientemente de lo tenga o no, sí le va a ayudar, pero siempre de todas maneras se va a comportar mucho mejor cuando estamos nosotros en el nivel del mar. Y por eso tenemos que conocer un poquito lo que corresponde a la presión. ¿Qué es la presión y cómo nos va a influir? Vamos a ver. Vayamos al nivel del mar para platicar al respecto de la presión. Aquí a nivel del mar tenemos como referencia que estamos a una presión de 1 atmósfera. Esa es la presión que se va a ejercer en todos lados y en todos sentidos. Y para ayudarnos a comprender estos conceptos, nos ayudará esta amiga que se metió a bucear. En cuanto aparezca nuevamente en escena, veremos que trae un indicador de pulsera. Va a traer lo que es un medidor de presión, que se le conoce como manómetro, el cual le va a estar marcando qué tanta presión siente en todo su cuerpo debido a la profundidad a la que se encuentra, porque habrá mayor cantidad de agua por arriba de ella que estará ejerciendo presión. Y esto sucede con cualquier fluido, no nada más con los líquidos como el agua. También en los gases sucede. Tomemos nota de esta lectura que será mucho mayor que cuando esté en la superficie nuevamente. Debido a que nuestra referencia es una atmósfera aquí en la lancha marca cero. La presión puede medirse en diversas unidades y puede tener o no de referencia la atmósfera. Si la tiene de referencia, se le llama presión manométrica, la que estamos leyendo ahorita como cero. En caso contrario, se le llama absoluta. Ahora, debido a que el aire también es un fluido, va a ejercer exactamente el mismo efecto al tener una columna más pequeña en la parte superior y mucho más alta a nivel del mar. Lógicamente aquí en la Tierra o en cualquier lugar que exista gravedad. Ya vimos lo que es la presión. Ahora, hay otro concepto importante. La densidad es que qué tanta masa tiene respecto al volumen que ocupa. Por ejemplo, un litro de agua pura tiene una masa aproximadamente de un kilogramo en promedio. Y en cambio el aire tiene aproximadamente la milésima parte de eso. Esto lógicamente tiene su soporte y rigor científico. Para aquellos que no quieran ver esa explicación, puede saltarse los siguientes 30 segundos. La termodinámica nos dice que la densidad de un gas es proporcional a la presión a la que se encuentra. Por lo tanto, si la presión aumenta, la densidad también lo hará. Por supuesto que el parámetro R también interviene. Pero como ese mismo fluido no me va a afectar el resultado, por lo que entonces solamente va a intervenir la presión y la temperatura. Si la presión varía un 26%, la densidad lo hará en la misma proporción. Pero si la temperatura varía un 26%, la densidad lo hará solo un 2%. Hay que destacar que la temperatura debe de ir en unidades absolutas, Kelvin o Rankin. En resumen, nuestro auto va a respirar mejor cuando está al nivel del mar, porque tiene mayor cantidad de moléculas y tiene una mayor concentración de oxígeno en una misma cantidad de aire. Vamos a comentar lo que supongamos que tenemos un motor de 3 litros de desplazamiento. En esos 3 litros de desplazamiento nosotros tenemos mayor cantidad de moléculas de oxígeno cuando estamos al nivel del mar. Todo eso ya lo platicamos el por qué. Eso quiere decir que entonces me va a dar una mejor combustión y por lo tanto voy a tener un motor más potente. Es más o menos como cuando nosotros estamos haciendo ejercicio y necesitamos respirar más para tener más oxígeno. Igualmente, ¿qué podemos hacer? O respirar más fuerte, también sentimos ese efecto cuando estamos al nivel del mar. O lo que muchas veces se opta por hacer cuando ya es extremo o incluso en cuestiones ya de cuestión de salud, pues nos ponen una mascarilla, nos ponen una ayuda a través de oxígeno de manera directa. Si ustedes han visto a algunos deportistas de alto desempeño, muchas veces les llegan a dar el oxígeno así de manera directa. Lo que estamos haciendo es eso, teniendo más oxígeno, pero en este caso es porque, como comentamos en la explicación, es que tenemos una mejor calidad de aire porque es mucho más denso. Muchas gracias por ver este video. Por favor, suscríbete, danos like, síguenos en las plataformas de podcast y en nuestras redes sociales Instagram y Twitter.